Hola, ¿cómo están? Miren, vamos a hacer un hígado. Miren, aquí tengo. Vamos a hacerlo con tomate, cebolla y chile. A nosotros nos gusta así, hacerlo así, pero si ustedes gustan hacerlo encebollado, nada más con pura cebolla, pueden prepararlo igual. Nada más que yo les pongo tomate, cebolla y chile porque así les gusta aquí en la casa. No les gusta así con pura cebolla. Miren, estas son dos libras de hígado, aproximadamente un kilo. Voy a usar cuatro tomates, dos chiles y una cebolla. Y aquí tengo este jugo de naranja, es como medio litro de jugo de naranja que voy a usar para poner a marinar el hígado, para quitarle como un poquito el olor. Ya ven que trae su olorcito. Y vamos a partirlo y luego lo vamos a poner a marinar. Miren, le voy a quitar el pellejito que tiene. Este, este pellejito que trae aquí, esta telita. Vamos a quitársela de las orillas a todo para poderlo picar bien. Para que esto no nos estorbe a la hora de comer. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, aquí está ya el hígado partidito. Aquí está partidito. Ya le retiré su, su orillita, su pellejito que trae. Miren, aquí está. Y vamos a ponerle aquí, este, el jugo de la naranja. Este es medio litro, pero no, no lleva mucho. Nada más que lo cubra bueno. Es según el, el, el hígado que vayan ustedes a preparar. Ahorita les muestro de cuál es. Es jugo, es, es ácido. Pueden usar de la marca que ustedes gusten. Ahora te les muestro, eh. Cuál le estoy usando. Miren, así, nada más que lo cubra. Vamos a dejarlo unos 15, 20 minutos para que esté y luego ya que se quite como el olorcito, que ya ven que trae su olorcito. Y lo vamos a dejar así. Y luego ahorita vamos a, a comenzar a guisarlo. Igualmente, si quieren exprimir naranjas, pueden ponerle naranja también exprimida. No tiene que ser precisamente jugo. También le pueden poner naranja exprimida. Ya ven que también hay naranjas ácidas. Entonces también le podemos poner eso. Bueno, vamos a dejarlo marinar mientras vamos a partir el tomate, la cebolla y el chile. Miren, ya cambió de, 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 cambia de color. Miren cómo se queda. Entonces ahorita ya vamos a, a escurrirlo en un colador. Aquí tengo el colador, miren. Lo voy a escurrir para ya agregarlo aquí al aceite. Miren, ya tengo aquí el sartén con poquito aceite. Vamos a, a escurrir esto. Bueno, miren, ya, ya se, se escurró aquí en el colador este. Ahora vamos a agregarlo ya al aceite. No lo enjuago, eh. Nada más lo pongo a, a escurrir. Y no lo enjuago porque es, es naranja ácida. Entonces no, no queda así que diga que, que va a quedar dulce o algo, no. Vamos a agregarlo al, al aceite. Vamos a escurrirlo muy bien. Y ya. Aquí nada más voy a poner sal y pimienta. Vamos a poner pura sal y pimienta aquí. A gusto de ustedes, la sal, eh. Ya ven que, de repente me dicen que pongo mucha sal, pero no es mucha porque son dos puñitos nada más que, como quedarlo con mis dedos. Parece que es mucha, pero no. Porque ya ven que ahora esto ya tengo que poner más. Bueno, vamos a esperar a que se nos guise. Para agregar la cebolla y el, el chile. Que aquí está ya partidito todo, miren. Y ahorita agrego el tomate. También. Pero vamos a poner primero la cebolla y los chiles. Bueno, miren, soltó su juguito. Vamos a esperar a que consuma su juguito. Y luego ya para agregar la cebolla y los chiles, para que se nos guise ya junto con esto. Y luego ya vamos a agregar el, el tomate. Por último. Miren, ya se consumió su juguito. Ya se está guisando. Ahora vamos a agregar la cebolla y el chile aquí, para que se nos guise junto con esto. Así me huele muy rico esto. Vamos a agregar la cebolla y los chiles, que es lo que tiene la misma textura, casi. Entonces, para que se nos guise muy bien. La cebolla la partí así en media luna, miren. Que quede rico así como encebollado, pero con tomate y chile. Voy a agregar el, se me hace mucho chile. Son dos chiles que partí, pero se me hacen que se, es mucho y no quiero que quede muy picoso. Porque ahorita no está picando tanto el jalapeño. Esta, no pica tanto ahorita. De modo, si queda picocito, pues va a estar más rico todo. Y ahora ya no vamos a agregar el, el tomate. Bueno, vamos a esperar que se nos guise muy bien esto. El hígado y la cebolla y el chile. Miren, pues aquí está ya bien guisadito todo. Ustedes saben, si les gusta más doradito, pueden dejarlo a su gusto. Vamos a agregar el tomate. Un poco picadito. Y luego vamos a esperar nada más a que se nos guise el tomate y pues ya va a estar listo esto. Esto pueden comerlo con lo que gusten. Con, si gustan con, con, con arroz o con lo que gusten. Yo voy a comerlo con, con frijoles. Con unos frijolitos refritos. Con unas tortillas de harina. Así les gustan aquí, eh. Con tortillas de harina, hígado y frijolitos. Así les gusta. Y pues hay que preparar como les gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a que se nos guise ya muy bien todo esto. Bueno, aquí está ya nuestro hígado listo, miren. Muy rico. Ya está listo, eh. Ya le voy a apagar. Para ya presentarles el plato. Para taparlo. Miren, este es el jugo que yo utilicé. Este es jugo ácido de, de naranja. Y pues nos llevamos nada más como un, cuartito de, de aceite, de, ay, perdón. De jugo, de aceite. De jugo nada más. Pero como les digo, pueden usar la marca que ustedes gusten. Y el que ustedes gusten, nada más que esté ácido. Que sea de naranja ácida. Para que no vaya a quedar dulce el, el hígado. Bueno, miren, así quedó nuestro hígado. Con tomate, cebolla y chile. Muy rico. Y estamos acompañando con unos frijolitos refritos con queso fresco. Aquí está el queso fresco, miren. Y aquí están las tortillas de harina que les dije que vamos a comer con esto. Estas tortillas las hizo mi hija Sandy. Y con eso vamos a comer. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense y Dios me los bendiga a todas y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Y por favor no se olviden de compartir mis videos. Ya saben que eso a mí me ayuda mucho. Gracias.